Mirada puesta en el Club Sport MLX, su siguiente rival, Trabajos Ardos en Barcelona, de cara a este Clásico del Astillero del Día, domingo en el capo, el es Matías Oyola, Eli Esterilla, Tito Valencia, órdenes de Guillermo Almada. Trabajos a doble jornada, cumple Barcelona, previo al Clásico del Astillero del Domingo. Michael Arroyo, Tito Valencia, Matías Oyola y Eli Esterilla, entrenan con normalidad con el resto del plantel. Los toreros saben la importancia de ganar este encuentro para mantenerse en la pelea por recuperar el liderato. Seguimos nosotros trabajando, seguimos enfocados, estamos tan cerquita de poder nuevamente recuperar la punta, si vemos solamente son dos puntos de diferencia que tenemos con Liga, pero bueno, nosotros primero tenemos que enfocar en ganar este fin de semana y bueno, esperar el resultado. La concentración es fundamental para que el equipo dirigido por Guillermo Almada se lleve los tres puntos del Capuel. Todos sabemos lo que es un Clásico, un partido aparte, un partido distinto en el cual jugamos la vida de ambos equipos, bueno, tenemos que ser un equipo muy inteligente para poder ir al Capuel y traer nosotros puntos que lo necesitamos. Barcelona es segundo en la tabla con 29 unidades y más 12 de gol diferencia. Jorge Selly, Más Deportes.